Me hablas, preguntas, si nos podemos ver después Razones, me sobran, pero aunque quiera no lo sé Siempre hay algo más, que sin la vista no se ve ¿Será que hay algo más, que sin la vista no se ve? Que asusta la idea, pero ¿qué puede suceder? Decirte que si era algo que te haga sentir bien Siempre hay algo más, que sin la vista no se ve ¿Será que hay algo más, que sin la vista no se ve? Siento que en mí algo me está cambiando No se ve, pero siento que en mí algo me está cambiando No pienses que olvido lo que me has dado tu querer Lo llevo conmigo, así me puedo sentir bien ¿Será que hay algo más, que sin la vista no se ve? ¿Será que hay algo más, que sin la vista no se ve? No se ve, pero siento que en mí algo me está cambiando No se ve, pero siento que en mí algo me está cambiando ¿Qué más quisiera yo? Que hacer felicidad de amor, amor ¿Qué más quisiera yo? Pedir felicidad de amor, amor ¿Qué más, que sin la vista no se ve feliz? Sí, pero no se ve, porque tengo la vista no se ve En última hoja, acá está en una hoja ¿Qué más care homes, en mí? ¿Qué más fácil no se ve? Ah, mira, aquí sí, es lo que me está cambiando El Carao, amor ". ¿Será que hay algo más? Y sin revista no se ve, pero siento que hay en mí algo que está cambiando No se ve, pero siento que hay en mí algo que está cambiando No se ve, pero siento que hay algo que está cambiando No se ve, pero siento que hay algo que está cambiando